Tal vez llorar ya no nos alcanza Tal vez solo hay miedo a la distancia Miedo que nos hace ver sin sentir No voy a hablar de lo que has vivido Solo pedir quédate conmigo Sé que para ti no es fácil olvidar Dame la oportunidad de amarte Te pido que en mis ojos creas Que para mí no hay nadie más Que solo quiero que me quieras Creer en mí, creer en mí La sensación de lo más antiguo Por mí en los dos Y centro metido nace de tu ser Nada hacia la piel Somos fuego que ilumina el aire Te pido que en mis ojos creas Que para mí no hay nadie más Que solo quiero que me quieras Creer en mí, creer en mí, creer en mí Ahora sé lo que es el mal Solo intento demostrártelo Tal vez no hay que entenderlo todo Te pido que en mis ojos creas Te pido que en mis ojos creas Que para mí no hay nadie más Que solo quiero que me quieras Creer en mí, creer en mí, creer en mí Creer en mí, creer en mí Te pido que en mis ojos creas Que para mí no hay nadie más Que solo quiero que me quieras Creer en mí, creer en mí, creer en mí Creer en mí, creer en mí Creer en mí, creer en mí